Insiste Guasones, juega para Palavecino, Palavecino, hacia la izquierda de Memorias para Más, buscando Estudiantes el primero. La tiene Más, el centro de Más, cabezazo la pelota, lo tira y está... ¡Gol! Méndez, ¡Gol! ¡Gol del Uruguayo! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes a los 38! Apareció el Uruguayo Mauro Méndez, allí donde tienen que estar los 9, donde tienen que estar los goleadores. Le pegó de zurda Palavecino, le empujó dentro del área chica, arriba el pincha, gana 1-0 en la Copa Argentina.